Jordan Que te fuiste y no te has ido Porque siempre estás Porque todo en mí se niega A no verte más Porque tú no me enseñaste Cómo hacer para olvidarte Y yo sigo siendo tuyo Porque así me acostumbraste Enséñame A olvidar las cosas que viví contigo A seguir sin ti de nuevo mi camino A poder vivir sin verte Sin amarte, sin tenerte Enséñame Lo que nunca me enseñaste del olvido Solo así por fin sabré Que tú te has ido Y podré vivir en paz Conmigo Si supieras cómo duele esta soledad Que lastime estando solo Tanta libertad O te contaba Que me vio llorar por ti Tal vez así Tal vez así creerías Que te fuiste y no te has ido Porque siempre estás Porque todo en mí se niega A no verte más Porque tú no me enseñaste Cómo hacer para olvidarte Cómo hacer para olvidarte Y yo sigo siendo tuyo Del olvido Solo así por fin sabré Que tú te has ido Y podré vivir en paz Enseñame Olvidarte para siempre Enseñame Cómo, cómo, cómo Sacarte de mi mente, mami Enseñame A seguir mi vida Oye, de nuevo sin ti Enseñame A superar este trauma Que no me deja vivir Mira que no puedo pensar Mira que no puedo dormir Y esta pesadilla Hoy quiero ponerle un fin A curar las heridas Que en causa esta soledad ¿Cómo continuar viviendo Sabiendo que tú no estás? Es así Oigo tu voz en mi cuarto Veo tu cara en mi almohada Busco y luego recuerdo Que de eso no queda nada Apagar esa luz Apagar esa luz Que sentiste en mi corazón Ven a mí A encontrar sin ti la paz Ah, 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 ah Gracias.